Comunicación acá con Leonardo por transmitir este evento porque es una actividad donde esperemos nosotros que llegue hasta los lugares donde realmente se necesite para que las niñas que no tienen esa oportunidad de asistir a un centro educativo, pues también van a tener esa oportunidad de buscar un centro de salud o puesto de salud que tenemos en las comunidades. Entonces, finalizamos nuestra actividad con el agradecimiento especial para todos. Gracias. No le niegues la oportunidad a tu hija de vivir sana. Vacunala. Como última información, les pedimos a las mamás que puedan acompañar a sus hijas al aula de Seño Zoila. Es el aula que está en la segunda puerta.